Música Música Y yo sabía no tener na y luego tener Al otro día tener y después seguir teniendo Estoy decidido por siempre tener mi funda Hasta que el barco se me hunda Y cuando eso pase le voy a hacer un truquito al bote Lo voy a llenar de ello pa' que flote Voy a meterle full y por el mundo voy a dar el tour Voy a hacer que el dinero huele como Red Bull Y todos los días disfrutar del placer De ver en diferentes países un nuevo amanecer Mi pana pa' lo mío me temí o qué joder Ya que el dinero no te busca tienes que buscarlo a él Pero no te dura mucho si no sabes manejarlo Hay que saber guardarlo, también saber gastarlo Tengo mis pies en la tierra pa' no explotarlo Porque yo quiero tener mi casa y mi carro saldo Música Las volatil, las pone a volar everybody Baja temprano sin maneta nos vamos pa' barbados Allí le tengo una bandera llena de champán rosado Pa' que se relaje después de un masaje con helado Y yo a su lado dándole lo que no le han dado Estoy viviendome la movie como todo un millonary Y la agenda llena friki, cómprate otro calendario Tranquilo viejo en 10 o first class Y la nota me la da por tomar por mi sombra Mi pan tiene la fin y mi casa haciendo garrida Y un palito de la computadora Y un palito de la computadora Y un palito de los niveles que edil yao Pero no tiene si una de las ganas que me da como es mi depreds' Tengo dinero, sonro 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 dinero. Hostia, la malapeñita, acá en el bar, raco. La venta de la máquina, nosotros somos máquinas construidas con ese propósito, hacer dinero. RAA Multimillo Records REE Yesard WUY FAMILA El presente y futuro de este género AELA El verdadero químico El mama Acompañado de un poco de drama Me copia